A hablar de lo que ha pasado hoy amigos con nuestro querido Vito Quiles, colaborador del Mundo al Rojo, que la noticia era la siguiente, dice un juzgado de Sevilla achaca la polémica con la detección de Vito Quiles a un error en la resolución y solo busca su paradero. Bueno, lo que hoy salía es que Vito Quiles estaba en busca y captura en todos los medios de comunicación y esto pues lógicamente parece que es parte de ese fango y de esa calaña que tiene la mujer corrupta, como decía Milley, que pretende acabar con los periodistas libres. Buenas noches don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús Ángel, ¿qué tal está? Bueno, hoy todo el mundo me ha llamado que estaba usted en busca y captura, que estaba perseguido por la policía como si fuera un delincuente es curioso, ¿no? Que por ejemplo se indulte a golpistas, a personas por delitos de terrorismo, a los presos de ETA pues se les esté sacando a la calle y luego se haga de una mentira un casus belli contra usted y simplemente porque sea una persona que hace su trabajo con profesionalidad y con objetividad. Hombre, a mí lo que me sorprende enormemente Jesús Ángel es como hoy tertulias de televisiones nacionales como grandes medios de comunicación han dedicado bastante tiempo en prime time a hablar precisamente de mi orden de detención falsa, porque al final ha sido una orden de detención falsa que no iba a ningún sitio y que la propia jueza ha rectificado y ha hecho y se trataba de un error, claro después de hacer el daño que ha hecho, porque luego los medios de comunicación efectivamente han publicado o me han publicado como si yo fuera un prófugo de la justicia. A mí lo que me sorprende es como efectivamente este gobierno ahora me da lecciones a mí de que si no he acudido a una citación judicial, que soy nada más y nada menos que un huido de la justicia y son los socios de Puigdemont y son, en fin, el gobierno que está protegiendo al hermano de Pedro Sánchez que lleva un paradero desconocido no sé cuánto tiempo, que le está buscando a todo el mundo en elbas y que no aparece. Y son los que encubren a los testigos de Begoña Gómez que tampoco han ido a declarar. Entonces, a mí me parece impresentable esta cacería, sobre todo porque al final creo que lo puede pasar a cualquier español. Es decir, que haya una citación judicial que no me ha llegado y no me localicen, pues entiendo que la jueza debe o puede pedir a la policía, en fin, esa orden de localización, ¿no? Pero que desde luego se diga que a mí me ha detenido, incluso han dicho que yo estaba detenido por redes sociales y ya los medios de comunicación oficiales y los subvencionados por Moncloa, que yo era nada más y nada menos que un prófugo de la justicia, hombre, el gobierno de la amnistía Puigdemont, pues a mí me preocupa bastante, sobre todo porque no me consigue una persona que haya hecho nada mal. Yo creo que eso lo tendrá que dictaminar un juez y simplemente hice una acusación a una persona y bueno, veremos en qué queda, ¿no? ¿Qué opina usted de esa petición que han tenido sus propios compañeros en el Parlamento español de quitarle la acreditación, ese comportamiento de cipayos arrastrados de propios compañeros para no dejarle a usted hacer su trabajo? Que yo es que no le he visto en ningún momento ni faltar al respecto de nadie, simplemente hacer preguntas que ellos, que son pañaguados, pues no hacen porque tienen miedo. No, a mí lo que me sorprende es que la asociación de la prensa se dedique a ser la asociación del gobierno y a mí lo que me sorprende es que hoy en día los periodistas que resultamos incómodos por la Moncloa no podamos hacer una pregunta. Yo alucino cuando se me tacha de seudomedio y que no puedo estar en la sala de prensa, dicen, porque estoy vinculado a un partido político. Claro, lo dicen los mismos que han acreditado a Canal Red, que es el periódico de un partido político y el vicepresidente del gobierno de España. Los mismos que acreditan a Antonio Maestre y que no dicen nada cuando se pasa por el Congreso que acude a un escrache contra Vox en Vallecas. Los mismos que han silenciado que la directora de Radio Televisión Española es una militante del Partido Socialista, Cascarascosa se llama, Carcajosa, perdón, y los mismos que han callado cuando el presidente del gobierno colocaba a un amigo suyo en la agencia de comunicación F, que era el exsecretario de comunicación de la Moncloa. Entonces, obviamente, a mí me sorprende enormemente la doble vara de medir y cómo se dice ahora que yo me tengo que ir de Congreso a los diputados porque estoy vinculado a una organización política que al fin y al cabo el partido de Albise no es ni un partido, es una agrupación de electores que no tiene representación en la Cámara. Pero otras personas que emiten discursos políticos, que apoyan a los políticos y sobre todo que cuando viene Oscar Puente al pleno de la amnistía le pregunta si es Swiftie y si va a concierto de Taylor Swift, pues hombre, que eso sea menos prevista que yo, permíteme que lo dude. ¿Qué opina usted cuando le quieren retirar la acreditación y luego ve la entrevista que ha hecho Ichao Rondo a Pedro Sánchez? Y encima que le digan que si usted es un activista, un pseudo medio, etc. Y luego ve a esta señora que es una vergüenza nacional para todos. Desde luego que sí, Jesús Ángel. A mí lo que más me enfada es que a mí se me diga que es un activista político, que yo no ejerce mi profesión de forma profesional o honorable porque he colaborado en la organización de comunicación de un partido político como es el de Alvise, de una organización. Y luego tenemos a Ichao Rondo firmando manifiestos contra compañeros periodistas impulsados por la Moncloa y por Pedro Sánchez. Entonces, de verdad, Ichao Rondo tiene menos vinculación a la política que yo. Si Ichao Rondo es la vocera de Pedro Sánchez y Ichao Rondo emite el discurso de Moncloa todas las mañanas en Televisión Española y Ichao Rondo le hace entrevistas, masaje a Pedro Sánchez y Ichao Rondo firma los manifiestos de la Moncloa para demonizar a periodistas señalados por Pedro Sánchez. Es decir, actúa como una comisaria del gobierno. Entonces, desde luego que esa gente se atreva a nosotros, a los periodistas libres, a usted, a mí, a otros muchos, ¿no? Que estamos intentando contribuir una mejoría en la información veraz. Y, sobre todo, siendo críticos con el peor gobierno de la historia y el más diverticida y el más totalitario, que vengan a dar lecciones de periodismo, a mí me enfada bastante. Pues, Lovito Quiles, que sepa que desde esta casa le vamos a apoyar. Y todo nuestro apoyo. Perdone, Jesús Ángel, que a lo mejor es algo inédito en la historia de este programa, pero tengo aquí un compañero que quería saludarle porque es muy fan suyo. Ah, hombre. Francisco. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo está usted? Pues, muy preocupado con la situación de Vito esta mañana, pero, bueno, ahora mismo, pues, con mucha más tranquilidad y, sobre todo, viendo las cosas en el sitio donde tienen que estar, que es estar en Madrid, estar en su casa y estar con nosotros. Pues, cuide usted mucho a Vito que le necesitamos para sacar a España adelante. Sí, por favor. Un fuerte abrazo, Jormé. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Un fuerte abrazo, Jormé. Un fuerte abrazo, Jormé.